Gracias a todos por venir, la reunión de hoy tiene una particularidad, es que todos los que están acá ya son inversores de esos de ellos desde antes, así que yo lo veo como una reunión casi familiar porque definitivamente con algunos ya tenemos la posibilidad de juntarnos a veces en reuniones anteriores o a veces directamente en la calle o compartiendo algún tipo de café o en algún otro viaje, así que hoy como que primero estamos todos en confianza y es muchísimo más fácil hablar y comentar y saber de dónde vivimos también. La idea de ahora es un poco comentar un poco más sobre qué es lo último que estamos haciendo que es el lanzamiento del fondo número 3, que es un fondo específicamente dedicado a startups. Lo que ha pasado es que nosotros hace bastante tiempo que estamos metidos exactamente en este tipo de inversiones pero nosotros mismos hemos evolucionado con el tiempo y la verdad es que al día de hoy estamos en una situación bastante interesante para poder compartir con ustedes cuáles son los criterios por los cuales nosotros hacemos las inversiones, cómo las buscamos, qué es lo que pretendemos porque nosotros somos inversores también y asumimos que todas las dudas que a nosotros nos pasan a la hora de tomar una decisión de inversión es la misma que le pasa a toda la gente que anda pensando en, ok, cómo armo mi cartera, cómo distribuir el dinero, qué esperar de cada una de las situaciones y es exactamente esto lo que nosotros queríamos compartir hoy. Así que mi idea va a ser comentarles brevemente en una charla de aproximadamente una hora y después el resto del tiempo seguramente nos vamos a quedar acá para compartir todas las preguntas y respuestas que cada uno con el tiempo que tiene se quiera acercar para hacernos. Entonces, un poco para alinear, digamos, la mentalidad en esto, de por qué lo hacemos no sé si todos están completamente al tanto, pero resulta que, digo, sigo saludando a la gente que por ahí acaba de entrar ¿se puede hacer la puerta un cachito para que no escuchen los de la 9 de julio? La idea es que históricamente todas las inversiones en las empresas privadas generalmente han dado mejores rendimientos que las inversiones que uno puede conseguir en el mercado. No sé si todos están acostumbrados o conocen de los rendimientos del mercado. ¿Alguno de ustedes operan en la bolsa? ¿No? ¿Tienen inversores? Sí. Por una vez al menos el 80% sabe de qué se trata de invertir en la bolsa. Lo que ocurre es que normalmente las empresas que cotizan en la bolsa ya son empresas que son grandes, están consolidadas y normalmente tienen una tasa de crecimiento que es buena, es aceptable incluso para las empresas que crecen bastante, pero resulta que aún las empresas grandes han tenido su momento de mayor crecimiento no cuando están en la bolsa, sino mucho antes, cuando todavía eran privadas. Es decir, la lógica detrás de lo que nosotros hacemos es buscar mejores rendimientos a partir de invertir en empresas que todavía no llegaron a cotizar en la bolsa, se mantienen de forma privada y es acá el momento donde tiene la máxima aceleración. Está bueno como caso de estudio, está bueno como caso de empresas, pero una de las cosas que ocurre es que nosotros lo podemos aprovechar como inversores. ¿Qué significa? ¿Cómo estás? ¿Qué significa? Que en realidad tenemos muchas más chances de acelerar las inversiones si invertimos en una empresa cuando está en etapa de emprendimiento que cuando está acá arriba. ¿Por qué? Porque casi que cualquier empresa, estos son números generales, cuando ya está cotizando en la bolsa puede crecer aproximadamente 5 veces en tamaño a lo largo de, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 años. Pero normalmente antes de haber salido a la bolsa, crece en aproximadamente 20 veces su tamaño. Eso es muchísimo más. Generalmente nadie tiene problemas en entender que eso es más conveniente. El problema es cómo implementarlo. Es muy complicado implementarlo. O sea, nosotros tenemos casos de éxito que cualquiera puede entender, como por ejemplo el de Google, que nosotros comentamos siempre porque simplemente es muy conocido. De que Google, por ejemplo, desde que salió a cotizar en la bolsa fue una de las mejores inversiones que hubo en la última década y creció aproximadamente 10 veces su tamaño. Desde que empezó en el 2004 hasta con un periodo de 10 años en el 2014. Sin embargo, mientras era privada, creció 240 veces su tamaño. Es definitivamente un orden de magnitud mucho mayor. Los inversores que tuvieron la suerte de poder cruzarse con esta empresa de forma temprana, se hagan unos rendimientos imposibles, pero imposibles de replicar en otro tipo de inversiones. Nosotros buscamos exactamente lo mismo. El problema es, cuando nosotros queremos buscar una empresa que tenga alto potencial, ¿dónde salimos a buscarla? Si no hay un mercado desde el cual nosotros podamos acceder por internet. Y ese es el primero de los apoyos. Todo lo que está desde anterior a la vida en la que la empresa sale a cotizar en la bolsa, se maneja generalmente de forma privada. Privada significa que depende muchísimo de los contactos, depende muchísimo de las oportunidades que te van llegando de forma personal. Hay muy poca información sobre estas empresas, entonces uno tiene que acercarse directamente a los emprendedores y entender definitivamente cómo está la perspectiva de crecimiento del proyecto, cuáles son sus números, qué es lo que el emprendedor tiene adentro de sí como persona para llevarlo a hacer un proyecto realmente exitoso. Entonces eso es muy difícil, es casi, casi, casi que artesanal. Entonces, es muy poco probable que sea conveniente para una persona, digamos, que tiene ganas de invertir cerca de 5.000, 10.000 o 20.000 dólares, que sea conveniente tomarse todo ese esfuerzo para empezar a hacer inversiones en empresas que después muchas de esas pueden llegar a fallar. Porque la clave de esto está en que no hay duda que cuando la empresa llegó allá arriba, la mejor inversión fue invertir cuando estaba abajo. El problema es cómo detectarla cuando la empresa está abajo para saber que va a llegar hasta ahí arriba. Entonces, lo que suele pasar a la característica de este tipo de inversiones es que cuando una empresa llega hasta allá arriba, vos podés sacar aproximadamente un rendimiento de 10 veces, 15 veces por inversión. El problema es cuánto tuviste que intentar en el conjunto de empresas para que una te vaya bien. Y ahí es cuando las estadísticas suelen ser bastante decepcionantes, ¿no? Porque en general cerca de 4 de cada 10 empresas tienen altísimas chances de morirse dentro de los primeros dos años de vida. Quiere decir que uno tiene que andar pensando en que cuando se meten a este tipo de inversiones, naturalmente van a un alto grado de mortalidad temprano, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que tiene que dominar. Originalmente, hace un tiempo atrás, ahora les voy a recorrer un poquito la historia también, nosotros lo que hacíamos era empezar a distinguir empresa por empresa, hacer una reunión como esta y cada uno determinaba si invertir o no invertir. A los dos meses teníamos otra reunión, teníamos otra empresa y decíamos invertir o no invertir. Lo que ocurría era que no siempre aparecía la empresa que nosotros queríamos exactamente cada dos meses. Hay una cuestión de timing. Y también, no todos los inversores estaban preparados para armar un portfolio. Por más que nosotros decíamos, hay que armar un portafolio de inversiones porque es muy difícil que tengas la chance de encontrar una empresa de altísimo potencial con una sola apuesta, definitivamente era muy complicado hacerlo porque necesitabas prácticamente un año para poder armar un portafolio. Y aún así, a veces no te alcanzaba. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es empezar a diseñar un esquema de portafolio en donde cada una de las personas lo que hacía es adherirse a nuestro esquema de inversión y nosotros íbamos haciendo todo lo que es la parte difícil que es ir empresa por empresa, ir a cada uno de los países en donde nosotros creíamos que estaba el mejor potencial para determinadas empresas y en ese momento empezar a diseñar el portafolio. Nosotros ya contábamos al momento de invertir con un tamaño de portafolio que tiene que ver con la suma de todas las inversiones, de todas las inversiones a lo largo de aproximadamente 6 meses que es el periodo de levantamiento de capital, que es lo que le decimos al portafolio. Cuando cerramos el fondo, lo que tenemos es un capital disponible para administrar y ese es el capital que nosotros hacemos para componer la cartera sabiendo el máximo que podemos invertir en cada uno de los proyectos dependiendo cuando se da el tamaño de la cartera total. Entonces, así fue. Como un tiempo después lo que hicimos es armar un fondo de inversión este es el tercero, vamos armando aproximadamente uno cada año, armamos uno en el 2013, otro en el 2014 y este es el recién lanzado en el 2015. ¿Cuál es la idea? La de los fondos en general es armar una cartera suficientemente diversificada para tener buenas chances de que en ese portafolio nosotros vamos a tener la posibilidad de encontrar algunas que llegan excelentemente bien, otras tal vez no tan bien, pero aún así amortizar cuál puede llegar a ser la caída o la eventual caída de alguna de las empresas. Después vamos a contar un poquito más cómo nos fue en las empresas anteriores para ver qué sentido tiene esto para nosotros. Pero lo importante en este caso es que aún para armar un portafolio de aproximadamente 10 empresas o 12 empresas, nosotros estamos permanentemente entrevistando a emprendedores a razón de 3 emprendedores por día, a veces 4. Definitivamente recibimos las propuestas, nos comunicamos con la gente, en algunos casos tenemos una conversación por Skype, en otros casos directamente nos tomamos un café y entrevistamos a todo el contexto para saber si alguien los conoce, cuál es la formación que tiene cada uno de ellos o la experiencia. Y la verdad es que en el último año hemos visto más de 1200 nuevos emprendimientos. Es decir, es muchísimo, pero muchísimo el caudal de emprendimientos que nosotros tenemos que analizar permanentemente para poder quedarnos con el top, el 1% más valioso para nosotros. Esto es una cuestión numérica. Cuando teníamos solamente la posibilidad de ver 200 empresas, también nos quedábamos con el 1%, pero de un número mucho mayor. Cuando podemos ampliar mucho más ese espectro, tenemos mucha más capacidad de elegir y cada vez ir mejorando mejor la calidad en cada una de las decisiones. Otra de las cosas que nosotros le estamos pidiendo a cada una de las empresas que van a formar parte del fondo es que sean empresas con el potencial de tener un valor de 100 millones de dólares. Esto parece por ahí un número bastante grande, bastante loco, pero para que ustedes se den una idea, hoy una empresa aproximadamente le tarda cerca de 5 o 6 años, una buena empresa en llegar a ese tipo de valoraciones. Y hoy casi cualquier empresa puede llegar a estar valiendo entre 3 millones, 4 millones, 5 millones de dólares cuando está dando sus primeros pasos de vida. Es decir, lo que nosotros le decimos startup, que es una empresa de alto potencial de crecimiento, que todavía está dentro de su primer año de vida, o primer año y medio de vida, es que ya no es una idea. Está en el negocio o está en el mercado dando sus primeros pasos. Ese es el tipo de empresas que a nosotros nos interesa para invertir. Esas son las empresas que están en un promedio más abajo de los 5 millones de dólares. Y que, conforme van pasando los años, ese número va creciendo a 10 millones, 20 millones, 30, 50 y eventualmente a 100 millones. A lo largo de todo ese crecimiento, la startup en realidad creció cerca de 15 o 20 veces, que son los números que nosotros vimos al principio. El problema es que el inversor, aunque la startup haya crecido tanto, no tiene exactamente ese mismo rendimiento. Porque para llegar hasta allá arriba, generalmente pasó por distintos estadios de inversión en los cuales en cada una de ellas consiguió plata a cambio de tener que dar una participación de la empresa. Y eso implica que en cada uno de estos estadios, el inversor se queda con una participación menor en términos relativos, que es lo que se llama el efecto de la dilución. Hay más socios y cada uno de los socios tiene una participación menor. Entonces, hay que contar una dilución a lo largo del camino de la startup, pero aún si la empresa llega hasta ahí, uno podría aspirar a múltiples como 10 veces, 15 veces el tamaño de su inversión. Eso es exactamente lo que nosotros estamos buscando. Y lo otro importante, que estamos haciendo mucho más hincapié ahora precisamente, tiene que ver con en qué mercado se va a desarrollar la startup. Porque al principio no teníamos especificado un mercado. Entonces, una de las cosas que ocurren es que cuando uno dice, ok, yo voy a invertir y estoy basado, por ejemplo, en Chile o en Brasil o en Argentina, lo primero que termina ocurriendo es que la mayoría de las startups que conoce tienen que ver con el país en el cual uno está... nada, donde tienen más de esos contactos que yo les comentaba hoy. Lo cierto es que no es lo mismo una startup que se quiera constituir en Uruguay como que se quiera constituir en Estados Unidos. Simplemente por una cuestión de tamaño del mercado. Nosotros hemos tenido la posibilidad de evaluar compañías que, viniendo de la mano de personas muy talentosas y con un proyecto que realmente tenía mucho potencial como negocio, iba a encontrar un techo muy bajito el día que diga, ok, ya tengo, por ejemplo, proyecto Uruguay, ya tengo mis primeros 20.000 clientes. Ahora, para poder pasar a los 50.000 clientes ya no me alcanza todo el país. Entonces tengo que pensar cómo armo una estructura en otro país y qué hago, me mudo, busco un socio, le doy una parte de la empresa, contrato a gente... La escala generalmente termina marcando un techo en cuánto una startup puede crecer. En realidad no es una startup, en cualquier compañía puede crecer. Entonces no es lo mismo cuando una compañía está basada en Estados Unidos y tiene un mercado gigante para crecer, que cuando una compañía encuentra su techo ahí, bajito. Entonces nos tuvimos que dar cuenta de que para poder tener la aspiración de encontrar empresas que valgan esto como potencial, definitivamente tendrían que estar insertos en un mercado de lo que nosotros llamamos la tierra fértil. Es decir, un lugar donde uno pueda plantar una semilla y no tenga ninguna limitación de corto plazo. Esto tiene varias cosas positivas. Lo negativo es el costo que implica tener que salir a buscar empresas ahí. Pero la parte negativa es... Es uno... Hoy estamos reunidos en un lugar puntual, físico, pero es uno que tiene que ir al otro mercado para entender cómo el mercado funciona y cruzarse con la gente adecuada en cada mercado. Y eso no significa solamente cruzarse con el emprendedor, sino cuáles son los otros inversores que están relacionados al ecosistema, cuáles son los socios. Es cuidar definitivamente la dinámica del consumidor, pero cara a cara. Eso es bastante costoso, según como lo logre, porque eso también da la oportunidad de uno acercarse al mercado viajando y conocer también mucho más. Es una experiencia muy enriquecedora y que, lamentablemente, no la podemos hacer en conjunto. Y esa es la razón por la que llamamos su fondo. Es decir, alguien dedicado exclusivamente a buscar esas oportunidades, y poniendo a la disposición de la gente que desde acá lo pueda hacer o desde Internet mismo. Hoy tenemos una particularidad, es que somos, lo iba a contar después, pero cerca de 5.000 inversores, donde la mayoría está dentro de la plataforma. Hoy somos un pequeño grupo de la gente que nos pudimos reunir físicamente acá. Cosa que está muy buena, porque encima es del grupo que ya ha invertido, así que es realmente mucha la calidad que tenemos, pero hay inversores de todos lados invirtiendo en empresas que hoy están literalmente en todos lados, esparramados por un montón de lados. Y lo que buscamos nosotros son esos mercados que son prósperos generalmente para las empresas de tecnología, que son Estados Unidos, Brasil, Asia, y lo que nosotros le llamamos la global, que es las que están en muchos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, para el que no está muy habituado a algunas de las empresas en las que nosotros estuvimos, es una empresa que se llama Uideo, que tiene la particularidad de estar en este momento teniendo más de un millón de usuarios en su plataforma que vienen de más de 200 países diferentes. Ellos cada tanto suelen mostrar el mapa de dónde vienen sus usuarios, la gente que paga, y lo que es tener un mapa todo pintadito prácticamente, o sea, de cada parte del mundo. Esas son las empresas que nosotros le decimos global, porque independientemente de que ellos estén basados hoy en Estados Unidos, o ayer en Argentina, en definitiva su mercado es la tierra. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros buscamos. Las otras están, nosotros ya tenemos cerca de 6 inversiones en Brasil, y eso ha sido consecuencia también de irnos a Brasil, entrevistarnos con la gente de allá, entender por referencia cuáles son los mejores emprendedores, poder invertir y poder hacer seguimiento. Nosotros vamos frecuentemente para allá para poder tener un feeling real de cómo le va la empresa. Discutimos, discutimos de negocios, discutimos del prospecto, después venimos acá y hacemos resúmenes. Me encantaría a veces poder transmitir toda la experiencia que hay en cada uno de esos viajes, pero, nada, algún día vamos a poder hacer algo mejor para compartirlo. Este es un poco el tema del fondo. La verdad es que, esta es una foto curiosa que yo les quería traer hoy, no sé, tal vez un poco nostálgica, porque en realidad esta es una foto de revista Noticias en el año 2007 aproximadamente. Bueno, nosotros armamos el primer club de inversores ángeles, que son todos estos inversores que tienen intereses en invertir en emprendimientos de alto potencial. Esto ya hace un tiempo atrás éramos más o menos unos 28 inversores, de los cuales cada uno teníamos que poner cerca de 25 mil dólares cada uno para poder armar un fondo que permita hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero entre pocos. Imagina, en ese momento no teníamos ni tecnología, no teníamos nada, pero sí teníamos la convicción de que las mejores inversiones las podíamos conseguir de esa forma. Más de una vez nosotros compartimos en algún newsletter como la Universidad de Harvard, por ejemplo, haciendo el 18% de su cartera, que es una universidad bastante conservadora en cuanto a sus inversiones, en proyectos, en inversiones de private equity y venture capital, y nosotros, queriendo armar una cartera diversificada, muchas veces tenemos muchísimos inconvenientes para hacer este tipo de inversiones. Capaz que tenemos posibilidad de hacer inversiones más en la bolsa, o nosotros estamos mucho más acostumbrados a las que son las inversiones en real estate, pero lo cierto es que cuando queremos hacer inversiones que nos maximicen el rendimiento de la cartera, no tenemos muchas alternativas. Nosotros nos dimos cuenta de eso y nosotros armamos específicamente eso. Lo que nos ocurrió en aquella época, acá estaba yo y este que estaba al lado de la Federico Tesoro, ya en ese momento andábamos haciendo cosas juntos, ¿no? Lo que nos ocurrió en ese momento es que logramos hacer eso, logramos hacer las primeras inversiones, y el timing fue bastante, pero bastante complicado. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estábamos prometiendo una cantidad de plata más considerable de la que hoy es requerida para poder invertir en este tipo de opciones, y segundo que fue en el 2007-2008 cuando, ustedes saben, hubo una crisis inmobiliaria en Estados Unidos impresionante que se llevó puesto a un montón de bancos. Entonces todo lo que estábamos ahí, que éramos inversores, nos empezó a pasar una cosa curiosa. Recuerdo un día que estábamos llenando un cheque para hacer la entrega a uno de los emprendedores y en ese día éramos una habitación más o menos llena de 11 personas, entre escriban los abogados, los emprendedores, algunos de los representantes de los inversores, y fue una reunión de aproximadamente 7 horas. Por todo lo que había que firmar en ese momento era bastante más complicado de lo que es ahora. Y una de las cosas que pasó es que estábamos todos pendientes de los monitores, en ese momento no teníamos smartphone para entender cómo iba la bolsa, porque todos invertíamos en la bolsa también. Y yo no me olvido más que el mismo día en que nosotros estábamos entregando un cheque de aproximadamente 300.000 dólares o una cosa por el estilo, el Nasdaq venía bajando un 9%. El Nasdaq, un índice. Yo no les puedo explicar lo que sentí más. ¿Por qué? Porque en ese momento algunas de esas personas estaban recibiendo llamados en el cual decían su asesor financiero, sacá toda la plata de acá que el banco quiebra. La gente empezó a dejar de priorizar las inversiones que estaba haciendo para el largo plazo, para sus hijos, para sus futuros financieros y estaba queriendo salvarlos a bordo de toda la vida porque estaba puesto en banco que uno no pensaba que algún día se iban a caer, pero de pronto parecía que sí. Y terminaron cayendo porque mucha gente tenía plata de los que estaban ahí mismo, en el mismo Prada del CMR Lynch. Era bastante complicado. A mí me pasó también, pero el banco en el que tenía la plata lo compró otro banco, así que en realidad nunca hubo ningún problema. Pero definitivamente eran momentos tensos. Tensos que nos obligó a nosotros a hacer una pausa en esto que estábamos haciendo pensar, esperar a que el mundo vuelva a la realidad y volver a iniciar con este tipo de pasión, con este tipo de actividades. Ya cuando todo estaba un poco más recuperado pero con otro modelo que tenía que ver con ese modelo del club que nosotros usábamos para invertir tenía que ver con que nos juntábamos una vez por mes en un lugar como este y entre todo debatíamos cada inversión. Muy difícil, personas con distintos backgrounds, o sea, como distintos perfiles de personas, distintas trayectorias teniendo que ponerse de acuerdo en cada una de las decisiones de inversión. Y lo que terminaba resultando era prácticamente lo mismo, que en realidad los que más activos estaban eran los que más experiencia iban adquiriendo y en definitiva los que tenían más peso a ver en la decisión. Entonces, cuando volvimos ya aproximadamente por el año 2010-2011, fue que empezamos a decidir a seguir haciéndolo pero con este formato en lo cual un grupo, un comité, decidió una inversión con su propio patrimonio y simplemente habilitaba la posibilidad a que más inversores se sumen pero ya no debatiendo qué cosa se sigue y qué cosa no, sino simplemente a través de una plataforma tecnológica a decir, ok, me sumo, me sumo, me sumo, me sumo. Y todo eso fue generando un efecto bastante importante y el primero es que era mucho más fácil que la gente se empiece a sumar este tipo de cosas. Segundo, toda la experiencia que nosotros íbamos acumulando desde el año 2007 hasta ahora la podíamos seguir capitalizando porque éramos los principales responsables de tomar las decisiones de inversión. Y lo fuimos haciendo de la mejor manera, con las mejores oportunidades que fuimos teniendo y sin buscarlo de una manera activa fuimos mejorando cada vez más nuestros criterios, fuimos profesionalizando mucho mejor nuestros trabajos y prácticamente con el tiempo empezamos a hacer referentes para muchas otras personas en tema de cómo se invierte en inversiones en Venture Capital pero especialmente con un enfoque orientado al inversor. Es decir, cualquiera podría invertir en otra empresa que conozca simplemente porque le gusta o porque le ve buenas perspectivas pero no necesariamente porque esté buscando doblar o triplicar la inversión que está haciendo. En cambio nosotros empezamos a tener parámetros que venían de las buenas prácticas de los inversores más exitosos pero bajado a este tipo de actividades. y con el tiempo hicimos esto que es lo que está hoy que de alguna forma ya somos más de 5.000 inversores que venimos de más de 20 países diferentes la mayoría están tal vez en Argentina pero definitivamente somos un montón hay no solo mucha cantidad de inversores somos una de las redes más largas no es una de las más, son por lejos más largas de la Latinoamérica y una de las más largas del mundo en Estados Unidos hay algunas redes parecidas a esta pero tienen 10.000 personas, 15.000 personas quiere decir que hasta estamos ahí haciéndole sombra a la gente de Estados Unidos, ¿no? Llevamos para los que por ahí no estaban muy al tanto de lo que estábamos haciendo más de 5 millones de dólares invertidos en más de 25 startups en los últimos 2 años y medio más o menos Estados Unidos, así Colombia, México, España y algunos lugares más así que de alguna forma eso lo fuimos ganando con el tiempo y hasta ahora un par de cosas que por ahí a alguno le puede llegar a resultar relevante o no pero probablemente lo que resulte más relevante al que vino alguna de las primeras inversiones y que éramos solamente un grupito de 20 personas así que discutíamos es que ahora somos uno de los pocos miembros con esta característica de la Latin American Private Equity and Venture Capital Association que es la principal asociación de fondos de inversión y algo que por ahí no comentamos pero vamos a comentar próximamente que somos una de las pocas entidades de Latinoamérica que es apoyada por el FOMIN a través de un programa que tiene para el desarrollo del ecosistema inversor que eso significa que en realidad nosotros tenemos una red de contacto bastante importante del ámbito americano de desarrollo en la cual aparte de todo el apoyo digamos espiritual también está el monetario es decir, muchas de nuestras actividades están absolutamente subvencionadas que no es la razón por la cual nosotros empezamos sino es algo así como un premio a lo que nosotros hacíamos por pasión y después ellos simplemente se están asegurando de que no lo dejemos nunca pero en realidad fue parte de lo que nos gustaba y aún así, otra vez empezando hace no más de dos años con este tipo de iniciativas nosotros lo fuimos haciendo acuerde a que nos fue pareciendo que era mejor con todos los inversores que fuimos teniendo eso es lo que nosotros buscamos o sea, nosotros somos inversores estamos con los inversores buscamos la mejor alternativa que nos quede a nosotros y sin querer un día nos llaman, la primera foto es de San Francisco un poco nosotros en una conferencia de Ocusine contando cómo hacíamos la firma electrónica para hacer inversiones con gente que estaba desparramada por toda Latinoamérica la segunda foto es de otro evento en otro lugar en Santa Mónica ahí en California en lo cual invitaron a los principales actores de las inversiones menos convencionales que no son los que estaban en la bolsa para que cuenten un poco cómo era esta experiencia de manejar grupos grandes hacer inversiones a largo plazo, etc. que no todo el mundo entendía la parte interesante es que el tipo que está acá es uno de los altos gerentes de Lending Club que es una de las empresas en las cuales finalmente terminamos invirtiendo aproximadamente 6 meses después de esta foto así que de alguna forma teníamos cosas que eran valoradas por otro nada más y ustedes dicen ¿pero para qué me contás esto? si es simplemente para contar que bueno todo lo que estuvieron haciendo lo cierto es que no lo cierto es que parece que no tuviera ningún tipo de relevancia pero este este avance esta evolución nos ha permitido a nosotros tener acceso a mejores inversiones que las que teníamos acceso tal vez el primer día que nosotros empezamos ¿por qué? ahora los buenos inversores empiezan a los buenos emprendedores empiezan a preguntar ¿de dónde tener un buen inversor que esté alineado no solamente con la plata que se necesita? sino con las expectativas de largo plazo y ahí es cuando llegan a a nosotros entonces con esto una de las cosas que que pudimos hacer es empezar a tener acceso a emprendimientos de mayor potencial tal vez en ese tiempo atrás era más difícil saber si podíamos exceder una empresa que termine valiendo 100 millones de dólares hoy sí es posible y tenemos varias de esas en el en el portafolio la verdad es que es casi casi que de lo más alto en cuanto a crecimiento que lo que podría aspirar un fondo de inversión lo más alto de todo de todo están las empresas que valen mil millones de dólares ahí en el pico pero lo cierto es que hay muy poquitas en el mundo hay muy poquitas los fondos que realmente tienen chance y son muy riesgosas para poder accederlas por cada una que le va bien hay muchísimas en realidad que no le va tan bien entonces nosotros tenemos un perfil conservador que es no apuntar al pico más alto sino a un pico un poquitito más bajo pero de compañías que definitivamente tengan la chance de poder llegar a ese número otra estamos teniendo la posibilidad de tener compañías con menor riesgo todavía es decir antes hace un tiempo atrás lo que buscábamos era compañías que tengan chance de llegar pero en el camino tal vez iban a tener que soltar obstáculos muy difíciles de superar ahora tenemos equipos cada vez más valiosos del otro lado cada vez más capaces y modelos de negocios que definitivamente tienen más chance de llegar ahí a ese lugar donde nosotros queremos para esto una de las decisiones que tomamos últimamente es no invertir tanto en proyectos que están en etapa de ideas es decir hay muchos proyectos que necesitan financiamiento cuando todavía están en etapa de ideas que nosotros estamos ahora en la postura de no tomarlos como una posibilidad de inversión simplemente porque les va a ir muy bien y si les va a ir muy bien es un buen negocio pero tenemos muy pocas chances de decir cuándo les va a ir bien a eso la otra cosa que empezamos a encontrar en la medida que nosotros empezamos a crecer era mayor sinergia con los proyectos en los que nosotros acabamos invirtiendo y tiene que ver con esto una de las inversiones que hicimos hace relativamente poco fue en BitPagos es una empresa que nosotros la vimos simplemente porque facilitaba a las compañías que usen bitcoin para cobrar y dijimos este es el tipo de empresa que va a prosperar en el futuro nos encanta nos gusta vamos atrás de esta empresa tal vez un error que cometimos nosotros es que en el momento de tomar la decisión no podíamos prever cómo iba a ser los bitcoins invertimos bastante poco respecto de lo que es el tamaño del fondo y la empresa empezó a crecer a crecer a crecer a crecer cuando terminamos de entender más hacia dónde iba la industria una de las cosas que empezamos a hacer es a entender que todo el servicio que ofrece la gente de pago con el tema de poder hacer transferencias de dinero o pagos en bitcoin nos servía a nosotros también para hacer transferencias de dinero es algo que nos importa es algo que en el día a día también nos sirve para tomar decisiones financieras y a partir de ahí no solo nos transformamos en socios inversores sino además en clientes y esta sinergia en realidad nos terminó sirviendo absolutamente a todos a ellos porque nosotros éramos un cliente grande también imagínense gente de toda Latinoamérica usando todos juntos un servicio determinado a nosotros porque mayor era la facturación de la empresa incluyendo lo que nosotros usábamos como proveedores incluía mayor valoración de la compañía y automáticamente eso nos resultaba como retorno de la inversión entonces nos dimos cuenta que algunas empresas tenían mucha más sinergia que otras hace poquito nosotros hicimos una inversión en una empresa que se llama Real Crowd que es una empresa de crowdfunding inmobiliario basado específicamente en Estados Unidos otra vez para el que le oyó New Letter de la semana pasada es un tipo de empresa que tiene muchísimo potencial porque en Estados Unidos el mercado de Real Estate es grandísimo gente de todo el mundo quiere de alguna forma acceder a ese tipo de mercado y a veces no es tan fácil hasta que vinieron estas plataformas y dijeron ok nosotros lo vamos a hacer fácil muy fácil estas plataformas la de Real Crowd por ejemplo tienen altísimo potencial de crecimiento productos como empresas pero además el tipo de servicio que provee está dentro de nuestra área de interés a que voy con esto a que no es raro que dentro de poco nosotros podamos también ofrecer la alternativa de hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos producto de tener una alianza con Real Crowd una alianza que sirve otra vez a todos a ellos a nosotros y a cada uno de los inversores que participan entonces eso es lo que estamos buscando nosotros de las empresas en las que estamos invirtiendo hay otro cambio que hemos podido ir generando últimamente que antes tampoco teníamos mucha posibilidad de hacerlo que tiene que ver con invertir lo que yo le digo a la empresa madre o la idea madre es que hace un tiempo atrás nosotros buscábamos buenas ideas que funcionen en el resto de los países desarrollados y veíamos que en países por ejemplo como Latinoamérica faltaba alguien que haga esa idea cuando venía esa idea aprobada en un país desarrollado y la traía por ejemplo a Latinoamérica ahí nosotros éramos los inversores candidatos para decir ok, nosotros vamos a financiar este tipo de proyecto lo cierto es que a medida que nosotros fuimos aumentando también nuestras ambiciones una de las cosas que hicimos es dejar de invertir en copias de proyectos que se hacen en un lugar determinado y empezar a ir directamente al proyecto al proyecto madre es decir ya no de la empresa B que era como la A pero en Latinoamérica sino directamente a la empresa A ahí ahí es donde más me importa es implicado por supuesto viajar estar en contacto con la gente hablar con el fundador de Real Crowd y cualquiera de las otras empresas en las cuales nosotros invertimos pero es el tipo de cosas que nosotros podemos hacer y esto tiene un impacto completamente distinto en los retornos que nosotros podemos esperar porque no es lo mismo otra vez es una empresa que está basada por ejemplo en Colombia y una empresa que está basada en Estados Unidos para determinados mercados respecto a cuánto puede crecer cuanto más pueda crecer es mucho más el potencial de rendimiento que tenemos nosotros por último la capacidad de generar dinero no todas las empresas por más buenas que estén tienen capacidad de generar dinero tienen capacidad de hacer algo valioso para el inversor o sea empresas como Twitter Facebook, Instagram son buenísimas pero en algún momento dependen de que algún inversor pague por ellas un valor altísimo basado en una cuestión estratégica pero no necesariamente si la empresa factura o no factura si tiene valor porque la empresa lo genera sino que si es valor estratégico para otros eso quiere decir que en muchos casos hay empresas que no tienen un valor intrínseco pero la tienen solamente si alguien las compra eso es absolutamente arriesgado nosotros intentamos bajar ese riesgo siendo un poco más consolidando empresas que de por sí generan valor generando dinero o sea teniendo flujo de dinero adentro y por otro lado hay un tema que también nos empezó a importar a partir de ahora que tiene que ver con que hace un tiempo atrás nosotros éramos estrictamente en enfocarnos en lo que la empresa por ejemplo facturaba para entender si era una empresa a lo que nos queríamos meter o no meter lo cierto es que empezaron a aparecer empresas que tenían otra visión la visión de cambiar directamente el futuro decir ok esto es lo que viene más adelante en cuestiones de no sé por ejemplo aplicaciones financieras o aplicaciones relacionadas al transporte esto definitivamente se va a transformar en nuestro día a día en el futuro entonces además de buscar que las inversiones que hagamos tengan un excelentísimo rendimiento desde lo económico además que sean empresas que de alguna forma nos den la razón de ser a nosotros financiando el futuro ese futuro como BitPagos o BitRocket nos termina sirviendo a nosotros facilitando la vida porque hacen algo más rápido más barato o más fácil esa es un poco la evolución que hemos tenido nosotros en nuestro criterio y en esto de ir evolucionando con las empresas en las que nosotros invertimos por ahí algunos que están acá de los más iniciales cómo hemos ido avanzando y no fue fácil pero al día de hoy la verdad que son las personas que están detrás de los proyectos en los cuales nosotros venimos invirtiendo de los que están acá acá es solamente 12 de los 25 de los que están acá hay una particularidad que tiene que ver con que la mitad son extranjeros tenemos algunos de Estados Unidos Suiza Estados Unidos Alemán Iraní Estados Unidos es interesante el tipo de gente con la que nosotros estamos así como están vienen de una formación bastante bastante interesante algunos como Diego o como Esteban han armado dos empresas las han vendido exitosamente yo sé que ya muchos están dando pero Diego fue el que armó a la maula hace un tiempo atrás y ya se la vendió a IMEI tenemos a Esteban que creó y a Olio y también la vendió y están haciendo emprendimientos ya desde la experiencia que tienen ellos como emprendedores algunos vienen de universidades como Oxford Harvard MIT digamos son gente con mucho historial o Astor Yrigoyen que viene de Google Sebastián Serrano que bueno es la sexta empresa de disco más importante del mundo digamos como inversores muchas veces no basta solamente tener capital para poder invertir sino tener la capacidad de que esa gente te acepte como socio de la empresa como alguien con quien discutir sobre el futuro de los negocios cuando uno se vuelve inversor tarde o temprano los termina apoyando tiene que votar algunas decisiones en algunos casos tienen que poder estar alineados con la forma que tenemos nosotros de pensar y tener un staff como esto entre los emprendimientos que tenemos realmente es un privilegio para nosotros poder contar y respecto tal vez el tema más sensible de todos es que cuando uno invierte en startups ¿cuál es Daniel? ¿cuál es el tipo de retorno que uno podría llegar a esperar? y acá tenemos algo que en algunos casos puede ser un poco tramposo pero me gustaría aprovechar la situación para conversarla que tiene que ver con esto otra vez las startups tienen un altísimo potencial de crecimiento altísimo cuando uno tiene la posibilidad de enganchar a una startup que termina llegando a ser una empresa grande que puede ser de 100 millones de dólares 200, 300 definitivamente es un negocio espectacular el problema es cuántas startups uno invierte que no terminan llegando al mismo destino entonces uno tiene dos cosas que evaluar la primera es cuánto crece una startup en particular y la segunda es cuánto crece un portafolio cuando yo estoy considerando a cada una de las startups que forman parte entonces una de las cosas que nosotros podemos comentar nosotros somos bastante conservadores respecto de cuáles son los rendimientos que manejamos simplemente para establecernos para nosotros un mínimo lo que hacemos es tener en cuenta que nuestro trabajo empieza a tener sentido en la medida de que podemos tener rendimientos superiores al 25% anual cada año en forma compuesta es decir si tuviéramos rendimientos muy por debajo de este preferible no bastarse el día trabajando dejar la plata puesta en un índice en la bolsa que históricamente en los últimos 120 años el S&P 500 o el Dow Jones ha dado más o menos un 10 11 12% dependiendo del periodo que uno tome y listo y no hay que preocuparse sabemos que en los próximos años más allá de los altibajos vamos a poder conseguir ese tipo de rendimientos la razón por la que estamos es para poder superarlos en cuanto por lo menos en dos veces a ese tipo de rendimiento histórico eso es lo que tiene sentido para nosotros esta es nuestra ruta superior por supuesto todas las empresas chicas suelen tener esta particularidad es que este es el mismo gráfico con el modelo de crecimiento de las empresas que es obviamente teórico pero al principio mientras están desarrollando el mercado uno no ve de un día para el otro un crecimiento lineal de la startup uno ve casi que durante todo el primer año que la startup prácticamente no avanza no avanza no avanza y es porque todo su foco lo tiene puesto en el desarrollo del producto que va a vender tarde o temprano y eso hace que para el inversor acá se genere un estado de angustia que hace que dentro de los primeros 12-18 meses no vea resultados y diga ok me sirve esto porque yo mientras yo no tuve resultados en esta compañía el Nasdaq siguió creciendo aumentó un 20% ¿no será mejor sacar los fondos de acá y ponerlo en el Nasdaq? ok si los que invierten en este tipo de cosas entienden que esto pasa para que después pase esto que es una instancia de aceleración de la empresa en el cual los que ganan acá no son los que invierten acá sino los que invirtieron antes de alguna forma lo que tenemos todos que entender lo que estamos en este tipo de inversiones es que cuando se invierte en una compañía que no cotiza en bolsa tenemos dos problemas claves el primero es ¿cada cuánto tenemos información de la empresa? y es en el primer año poca muy poca hay un periodo ahí que uno tiene que saber sobrellevar y la otra es la liquidez o la iliquidez y es decir que cuando uno invierte en una empresa como esta privada lo que hace es darle el dinero para que ellos la gasten en honorarios en marketing se usa ese dinero no es que uno le está comprando la participación a otra persona y después la puede vender se usa ese dinero quiere decir que a la hora de recuperar la inversión no hay muchas más alternativas que si uno tiene la suerte que tampoco es tan fácil de venderle la participación a otra persona ahí uno puede recuperar la liquidez de la inversión pero en la mayoría de los casos y es lo que cada uno al menos acepta a la hora de incorporarse en esto es tengo que esperar tengo que esperar hasta que esto crezca y eventualmente en algún momento puede ocurrir que la empresa se venda por completo y ahí está cuando salen las noticias esta empresa adquirió a esta otra y a partir de ahora todos los inversores ganaron ¿cuánto ganaron? y muchas veces ni siquiera se habla de cuánto ganaron pero uno lo sabe o porque conoce la gente o porque ya sabe más o menos cuáles son las estadísticas o sea cuánto puede llegar a la hora de la empresa en promedio esto es lo que nosotros esperamos como alternativa del fondo y tenemos un horizonte de inversión de aproximadamente cinco o seis años que es lo que le tarda a la empresa en hacer esta curva y esto es lo fundamental la parte interesante es que en la reunión en la que estamos acá todos en algún momento pasaron por esto saben de qué se trata y de alguna forma ya están más preparados que otras personas que a veces se involucran por primera vez pero esto es luego si tiene ganas luego un poco para entender esto es lo que nosotros esperamos en todas las inversiones que estamos haciendo pero acá un poco para darle una idea un pantallazo de algunas de las empresas más representativas en las que nosotros estuvimos invirtiendo en los últimos dos años ya se van a encontrar con tal vez muchas empresas que no conozcan porque definitivamente al no ser empresas gigantes esto normalmente no nos cruza en el día a día a cada uno de nosotros pero hoy una de las cosas que estaba comentando es que por ejemplo empresas como Wideo nosotros invertimos en momentos en que todavía era un producto a punto de probarse y ¿saben todos de qué se trata Wideo? para los que no estaban Wideo es una plataforma que te permite hacer animaciones de una manera casera sin necesidad a veces de recorriendo profesionales algo así como armar tu powerpoint tu presentación pero sin necesidad de que venga un diseñador a hacerlo un powerpoint muchas veces lo hace de sí mismo antes no era posible hasta que el powerpoint existió ahora Wideo hace lo mismo con las animaciones es decir yo quiero hacer una animación para mostrar mi producto mi servicio o mi currículum y resulta que antes tenía que pedirle a un especialista en animación que lo haga ahora lo puedo hacer yo de una forma directa y fácil no como software nube esta es la empresa que nosotros invertimos cuando todavía tenía el producto pero todavía no estaba generando dinero y al día de hoy aproximadamente un año y piquito después es una empresa que tiene aproximadamente un millón de usuarios registrados que vienen de más de 200 países desde todo el globo obviamente y que ya tiene un equipo de 40 personas cuando antes cuando nosotros invertimos eran aproximadamente 6 y ya son financieramente autosustentables es decir ya hoy ellos cobran por sus servicios mucho más que los gastos que tienen para mantener toda la estructura eso es fascinante ocurre en muy poquitos casos ocurre directamente en los casos exitosos uno a veces no los tiene tan a mano pero la parte interesante de entender es que aun cuando yo comenté que es razonable que el 40% de las empresas antes de los 2 años de vida se mueran ninguna de todas las empresas que están ahí han estado en situación de muerte hoy tuvimos una reunión al principio con algunos inversores de una empresa en particular que es para mi entender la que mayores desafíos va a tener que afrontar en el futuro y sin embargo lo que estamos haciendo es conversar una situación de futuro y de desafío y esa es la peor situación que tenemos al día de hoy después tenemos otra empresa que sufrió digamos la necesidad de capital de un momento para el otro es una empresa brasilera que le iba muy bien pero todavía no era económicamente autosustentable entonces estaba planeando una ronda de inversión para conseguir más dinero pero además aprovecharla para crecer y resultó que en ese momento cambian las condiciones de Brasil cambian las condiciones para mal esto fue el año pasado en donde el mercado del producto en donde vendía sufrió una especie de deterioro y encima los inversores no querían invertir por supuesto en ese tipo de cosas eso hizo simplemente que para conseguir más capital haya que bajar un poco la evaluación para nosotros que una empresa baje la evaluación significa una pequeña pérdida o una pérdida en la inversión pero no significa ni siquiera que la empresa esté cerca de dejar de existir mucho menos este es el tipo de cosas que nosotros vamos hablando de a poco y un poco lo que les quiero transmitir es la dificultad que hay en conseguir este tipo de cosas que no cualquiera que lo pueda conseguir pero de a poquito nos hemos ganado por eso les comentaba un poco la historia nuestra hasta llegar hasta acá no les voy a contar mucho más de esto porque les quiero comentar en términos numéricos para que se den una idea también estos son números actualizados al día de hoy esto yo lo que les digo es está buenísimo los números sepan que hay una trampa en esto y es que no todas las empresas le van de la misma forma y está bueno saberlo pero al día de hoy hay ya varias empresas que en menos de un año han tenido un rendimiento de la inversión es decir han tenido un crecimiento superior pero el rendimiento de la inversión es cerca de un 185% en promedio en 10 meses con lo que les comenté hoy una empresa generalmente en un año en un año y medio no genera nuevos eventos de liquidez que permita entender cuánto crecía una empresa no definitivamente no eso ocurre en la minoría de los casos todavía sigue siendo para nosotros una sorpresa positiva que haya existido al menos tres casos de empresas que al día de hoy valen 185% más cuando digo 185% más es porque al menos por cada dólar invertido hoy valen prácticamente el triple en un período inferior al año cosa cosa que como les comentaba hoy es bastante poco habitual existen otros casos por ejemplo como los de video que yo a propósito se los comenté más arriba en los cuales que no haya tenido una revalorización en nuestra contabilidad como inversores no significa que que no esté creciendo es decir nosotros somos muy estrictos en poner una evaluación de la empresa o un retorno solo en el momento que existe un inversor que pudiera tener una empresa a esa evaluación o sea que esa evaluación está con variedad eso significa que si la empresa por ejemplo durante un año y medio no necesitó nuevo capital y no necesitó tener que evaluar la empresa la empresa puede estar creciendo en una pendiente muy pronunciada y sin embargo no poder nosotros computar como que estamos ganando en ese caso lo único que nos sirve mientras tanto es ir analizando cómo está yendo a la empresa por sus números por sus métricos por su facturación por sus clientes etcétera esa información también es un poco densa y a veces nosotros lo que tratamos de hacer es simplificarla un poco y transmitirla pero definitivamente es lo más valioso porque en definitiva a nosotros no nos sirve evaluar la cartera de inversión por si a una empresa tuvo el 10% el 20% o el 30% a lo largo de los primeros 6 meses de vida pero sí está creciendo respecto a lo que nosotros entendemos que son los factores críticos ¿por qué cuento todo esto? porque otra vez exige un poco de comprensión de cuál es la dinámica de este tipo de inversiones para poder involucrarse porque en definitiva lo que nos hace a nosotros mejores inversiones nos da la capacidad de invertir en esto es nuestra capacidad de llevarnos bien con las inversiones a lo largo del tiempo no es raro porque con tanta gente obviamente nos pasa cada tanto que alguna persona haya hecho una inversión hoy y un año después su situación de vida haya cambiado de alguna forma y diga uy pero necesito los fondos para tal cosa ok, vamos a ver cómo vamos a hacer para ayudar en algún caso puntual pero lo cierto es que uno no debería estar pensando en que necesita esta plata para mañana para pasado y en general lo que se acostumbra es que cada inversor tenga una cartera diversificada de activos diferentes de distinta naturaleza de los cuales uno de esos activos o una porción solamente de esa cartera esté destinada a inversiones de este tipo en general uno pretende que no supere el 20 o 25% de su propia cartera que el resto de la cartera sin tenerla distribuida entre activos que respondan más a los objetivos de cada uno ¿cuál es la cartera ideal para cada uno? cada uno lo sabe si no lo sabe puede conseguir asistencia puede conseguir asesoramiento pero la cartera ideal para cada uno está en cada uno lo que nosotros hacemos simplemente es comentar conversar discutir cuáles son las características de estas inversiones para que después cada uno entienda también en cuanto más se puede exponer o no a invertir en este tipo de cosas lo cierto es que para algunos casos es absolutamente extraordinario no sé cuántas otras inversiones pueden conseguir esto la parte a tener en cuenta es que hay otras empresas que no han alcanzado estos resultados y sin embargo siguen siendo buenas y algunas simplemente tarde o temprano vamos a tener que asumir o no la falta de performance pero nada es me parece lo que lo hace crítico a esto y hay un tema particular que a mí me interesa mucho también discutirlo hoy que tiene que ver con que vivimos una situación bastante complicada al menos en alguno de los países que tiene que ver con que ok nosotros estas inversiones son 100% en Estados Unidos ese es nuestro lugar base lo que hacemos nosotros es arreglarnosla para que desde cada uno de los países donde participan los inversores tengan distintos mecanismos de acceso a estas cosas es decir todos los vendimientos que nosotros estuvimos conversando hoy son vendimientos en dólares o sea de dólares puestos por dólares recuperados independientemente de cual sea cada una de las monedas que se usan en los países en los cuales nosotros tenemos inversores entonces una de las cosas a tener en cuenta que no todos los países tienen la misma flexibilidad para hacer fondeos por ejemplo a Estados Unidos Argentina es uno de los problemas que tiene algunas dificultades entonces al día de hoy el método clásico para hacer este tipo de inversión tiene que ver con la transferencia bancaria en la cual se puede hacer prácticamente desde cualquier país menos desde Argentina la única excepción hace un tiempo atrás una de las cosas que nosotros también posibilitamos era la la tarjeta de crédito como medio de pago es decir la posibilidad de hacer la transferencia de acá y una vez que los fondos llegaban en dólares quedaban en dólares allá el problema es que también por cuestiones a veces regulatorias terminaban los procesadores de pago teniendo problemas con las autorizaciones y eso terminó que muchos procesadores de pago simplemente decidan un día para el otro dejar de trabajar con el país directamente tanto ese como otros procesadores de pago y eso nos implicó a nosotros también dejar de contar con este tipo de medios no está completamente exento a nuestra responsabilidad pero es una realidad que nosotros tenemos que asumir también entonces para eso una de las alternativas que empezamos a manejar tiene que ver con la posibilidad de hacerlo vía nosotros lo decimos método pago fácil pero tiene que ver con con la posibilidad de nosotros resolvemos el tema de la adquisición de bitcoins para transferirlos y liquidarlos en dólares y eso sirve muy bien para hacer transferencias por ejemplo de bajo costo y después la otra para que le interese está la posibilidad que cada uno vaya fundando su billetera de bitcoins y vaya haciendo las transferencias en función a su propia conveniencia la verdad que todo el tema de bitcoins es otra vez fascinante es bastante útil pero todavía estamos como en los comienzos y es muy difícil de entender para todos entonces uno de mis objetivos acá era poder dedicarles un rato posterior a esta charla a que podamos al menos conversar para quien es adecuado a este sistema de envío porque tal vez les adecuado más de uno y todavía simplemente por desconocimiento no lo saben y es un poco de lo que nosotros queríamos compartir hoy así que nada habiendo pasado por todos los objetivos al menos mi idea de poder compartir los objetivos principales de este nuevo fondo que estamos lanzando está cumplida desde lo inicial